hola hola mi gente bonita espero como siempre que estén teniendo un día lleno de muchísimo amor bienvenidos nuevamente a este su canal y en el vídeo de hoy les voy a enseñar de una manera súper fácil cómo es que ustedes pueden hacer este cambiador para bebés que como van a ver es muy práctico muy rápido de hacer y además les va a ayudar muchísimo aquellas madres pues que tienen sus niños cuando van a salir como verán es súper suavecito y muy cómodo espero que les guste el vídeo adiós para realizar nuestro cambiador portátil vamos a estar utilizando una tela de algodón de largo de 67 centímetros de largo y de ancho 42 centímetros de ancho también vamos a estar utilizando esta tela que es una tela muy suavecita por arriba y que no traspasa es decir que nos va a ayudar mucho para que no traspase el pipí del bebé ambas telas tienen la misma medida y las colocaremos así derecho con derecho es decir el lado suavecito con el lado del estampado de nuestra tela en uno de los bordes angostos de la tela vamos a medir 10 centímetros y medio por 12 centímetros y vamos a hacer un cuadrado en una esquina y también en la otra recortar estos cuadrados y por todo el borde colocaremos alfileres vamos a coser el pespunte por todo el borde a unos 5 centímetros de distancia pero vamos a dejar una pequeña abertura aquí en la parte de abajo es cortar las esquinas así de esta manera así transversal muy muy pegadita a la costura y en estas partes que entran es decir en esta parte de aquí lo que vamos a hacer vamos a cortar cosa que llegue a donde está la costura pero sin cortar la costura pues vamos a abrir por aquí por la parte de abajo y vamos a dar la vuelta a nuestra labor y con la ayuda de la tijera con la punta de la tijera pues vamos a introducir por el agujerito y vamos a ayudarnos para arreglar todas las esquinas es decir vamos a arreglar lo que serían las esquinas es esto que se llama bies vamos a estar utilizando y poniéndolo en todo el borde de nuestra labor es esto que se llama bies vamos a dar la tijera con 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 la tijera y Gracias.